7 de febrero en la cadena SER, en directo desde Tampa, para jugar los Tampa Bay de Tom Brady, un tal Tom Brady que está empezando en esto, contra los Kansas City Chiefs de no sé qué Mahomes, no me acuerdo el nombre, que Dios me perdone. José Antonio Conte, muy buenas. Feliz madrugada querido Carreño, ¿cómo estás hijo? ¿Todo bien? Todo bien. Patrick Mahomes, me está diciendo Javi Blanco. Está por ahí Javi Gómez, hola Javi. ¿Qué tal Manu? ¿Cuánto tiempo sin hablarnos? Mucho tiempo sin veros a los dos. Sí, sin veros y sin oírnos. Hola Luis Jones, muy buenas. Buenas noches, ¿cómo estamos? Contigo sí que hace mucho tiempo que no nos vemos y que no nos oímos. Y está por ahí también Iker Sagasti. Hola Iker, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a los cuatro. Bueno, ¿qué? ¿Alguno de verdad, de verdad, alguno pensaba cuando empezó la temporada que Tom Brady y su Tampa Bay iba a estar en la Super Bowl? ¿Alguno de los cuatro? Carreño, ¿estás preparado para escuchar lo que te voy a decir? Sí, dímelo. Hay uno de los cuatro, hay un maldito de los cuatro, que dijo que la Super Bowl de este año iba a ser Tampa contra Kansas City. Le estoy viendo mover la cabeza. Se llama Iker y se apellida Sagasti. Uno que lloró anoche, uno que lloró anoche, digamos. Así es, uno que lloró anoche. ¿Lloró de emoción? Sí, hombre, Manu, es que el partido fue histórico. Es como si se enfrentaran dos de los mejores deportistas de la historia en un deporte, Rodgers y Brady, y con 43 años consigues, lo primero, meterte en tu décima Super Bowl, cosa que nadie había hecho en la historia de la NFL, pero es que te voy a dar un par de datos. Brady, con la del próximo domingo, no el siguiente, habrá jugado en el 18% de todas las Super Bowls, pero desde que él está en la NFL, habrá jugado en el 48%, es decir, prácticamente la mitad desde que está en la Liga. Qué barbaridad, macho, qué barbaridad. Pero si gana, si gana, él va a tener más Super Bowls que cualquier franquicia de la NFL. Sí, sí, lo he contado, Javi. Historia de la NFL. Bueno, es que si gana, ponse Javi y Luis, sería jugar 10, ganar 7, o sea, ganar el 70% de 10 Super Bowls, que es que eso no lo va a hacer nadie en la puñetera vida. Lo voy a decir ahora, Carreño, que me estás viniendo muy arriba. Si gana, sería un milagro para empezar. Bueno, bueno. Porque me parece que Kansas es un equipazo de cuidado, pero si gana, bueno, yo creo que Sagasti directamente le tengo que poner pañales. Tú imagínate, si hemos conseguido que un vasco llore en público, o sea, lo que va a pasar si gana la Super Bowl. Te tienes que dar cuenta, Manu, de que en 100 yardas, que somos un grupo variopinto, hay un hater de Brady. Un hater de Brady que se llama José Antonio. Sí, lo he notado esta tarde, lo he notado esta tarde. Pero yo tengo que decir, yo que me he convertido a la fe de Tom Brady este año, tengo que decir que este partido va a ser legendario. Bueno, el partido ya que vimos ayer se hablará durante mucho tiempo, pero de esa Super Bowl se va a hablar durante años y años. Es como, para que la gente lo entienda, como si Jordan hubiera podido enfrentarse al mejor LeBron en una escena. A Kobe Bryant o al mejor LeBron, sí, sí. No, yo creo que al mejor LeBron. Al mejor Kobe ya se enfrentó, bueno, no sé si al mejor, pero se enfrentó a Kobe, pero no al mejor LeBron, sí. Claro, entonces es un partido que va a marcar una época, una auténtica época. Porque al mejor jugador de todos los tiempos contra el único, el único que puede repetir a ese legado. Y creéis los cuatro, bueno, no sé si Iker no lo tiene tan claro, pero el resto, o incluido Iker también, ¿pensáis que es claramente favorito de Kansas? A la batruma. Móngate tú, que se moje yo, por Dios. Eso es. Vamos, yo creo que sí, absolutamente. Yo creo que Kansas es el equipo que ya la temporada, bueno, es el actual ganador, el actual campeón. El actual campeón, a este le tienes que batir y ha mantenido ese bloque, ¿no? A ver, a Brady se le da un éxito absoluto, ¿no? Llegar a una franquicia el primer año y ponerla en Super Bowl, eso, vamos, no solo eso. Ya ha cumplido, ya ha cumplido, me sobra, claro. Ha cumplido, pero… Está tragando sapos, Jones, que Jones era otro de los que decía que Brady no llegaba ni… Sí, sí. Está tragando sapos, te refieres a que él, al igual que tú, ¿no? Él también está la gran… Tengo que reconocer. Porque este tío lleva amargándome la vida 21 años, pero Jones, porque creía que no venía. Hombre, yo, bueno, yo que he podido jugar a este tema, no es tan fácil llegar a un equipo, aprenderte todo un playbook, integrarte en una plantilla, que son extensas, no son una plantilla corta, son extensas, está todo muy profesionalizado por áreas y eso no es fácil. Y bajo la perspectiva de alguien, pues dices, bueno, no es normal, o sea que todavía hay mucho más mérito. Y con 43 palos, porque hemos visto, mira, Peyton Manning, que es otro grandísimo, llegó muy veterano, menos que Brady y pudo ganar, pero era un Peyton Manning que se le notaba mayor en un equipo que apenas pasaba, un poquito que se le escondía, bueno, pues la experiencia… No, no, o sea, es que ayer ganan con Brady, me vais a permitir, sacándosela en la primera parte. O sea, tú me has reconocido, Manu, que estabas ayer más pendiente de la NFL que de otros partidos. Sí, sí. Se lo he dicho, Kiko, se lo he dicho, Kiko, que por primera vez en mi vida os estaba oyendo y estaba con una tele con el Atlético Valencia y en la otra tenía el partido de la NFL. Digo, voy a ver a Tom Brady si mete a alguien por la Super Bowl y flipé cómo empezó el partido. Es que fue una exhibición la primera parte. Entonces, claro, eso con 43 años, de verdad, yo no recuerdo muchas gestas así. Yo no me imagino a Cristiano o a Messi con 43 años marcando esas diferencias. Es que si gana, si gana, que es mucho decir, yo estoy en la página de todos, que el favoritismo absoluto es Kansas, es su momento. Pero no es imposible que ganen, sobre todo porque tiene un tipo que ya sabe lo que es ganar muchísimas veces más que nadie. Pero yo creo que si gana, que es el mejor jugador de la NFL de la historia, quiero decir, no hay duda, si gana esta Super Bowl va a haber que empezar a hablar y discutir sobre si está en la lista de los mejores deportistas de todos los tiempos. O sea, se puede comparar, mira, hoy lo hablaba con Ponsi y con Javi, ¿se puede decir que Tom Brady está a la altura de Michael Jordan? Sí, sí, sí. En impacto deportivo sí, en impacto social no. De acuerdo. Vale. De acuerdo, sí. Lo compráis, lo compráis. Y luego, la que nos hacemos todos, gane o pierda, gane Patrick Mahomes y sus Kansas City, o gane Tom Brady y sus Tampa Bay, ¿sigue un año más Tom Brady o aquí sí que se acaba? Sí, sí, sigue un año más. Sí, sí. No, tiene dos más. Dos más, este y dos más. Este y uno más. Uno más, este y uno más. Claro, porque lo increíble de todo esto es lo que decía antes Luis, lo que ellos tenían presupuestado es este año empezar a competir, porque claro, llegar a un equipo nuevo prácticamente sin pretemporada, teniendo que coger el libro de jugadas desde cero. O sea, yo creo que su idea era el año que viene el llegar a la Super Bowl, pero lo han conseguido en el primero. Absolutamente de acuerdo. Una anécdota estupenda. Patrick Mahomes, que se dice pronto, ha perdido en su puñetera vida un solo partido en playoffs. ¿Vale? El año pasado ganó la Super Bowl. Este año la puede ganar. Hace dos años, perdió en finales de conferencia y ese partido que ha perdido lo ha perdido ante Tom Brady, el único que ha perdido. ¡Ostras, qué bueno! ¡Ostras, qué bueno! Tom Brady en la cancha de Kansas. Solo ha perdido un partido en playoffs y fue ante Tom Brady. Y fue ante Brady. Y Brady en ese partido bajó al vestuario en cancha de Kansas, se fue al vestuario a decirle, chaval, no te preocupes. Tú eres muy bueno, le dijo. Muchos más de estos. Y mira dónde se encuentran el 7 de febrero. Hombre, has de pensar una cosa, Manu. Tú con 43, ¿dónde estabas? Yo con 43. Pues más o menos donde estoy ahora. Bueno, pues este con 43... No sé si es bueno o malo, pero... Pero para que compares, este con 43... Hace dos años. Lo ha hecho todo. Y ahora empieza de nuevo. Va a poner el contador a cero y va a decir, espérate que ahora... Tom Brady, pero ponte... Tom Brady... Estaba contigo haciendo carrusel. ¿En serio con 43? Pues estábamos en la cumbre. Mira, estábamos como Brady... Carreño. Está bien. Tom Brady va a tener celos de la mujer de Carreño y lo sabemos todos. Sí. Y lo sabemos todos. Un abrazo a Pijamita. Si estás escuchando, no seré yo quien diga la de Giselle. No se pierde 100 yardas nunca. No. Estoy seguro. Las nuestras tampoco. Las nuestras tampoco. Y les gusta. Les gusta que estas horas estemos contigo. Y menos ahora que llega la Super Bowl. Oye, ¿qué tenemos montado? Quedan dos semanas todavía. Ya no seguiréis contando cosas. Pero ¿qué tenemos preparado para un partido tan especial como ese, tío? Yo tiro una pequeña pincelada y luego que ellos tres te digan que se va a dar en directo para la SER. Sabéis que por circunstancias, por el COVID, Estados Unidos no permite la entrada de periodistas, aunque sí que va a permitir la entrada de algo de público entre ellos. 7.000 personas, más de 7.000 personas, 7.200. Sanitarios. Son médicos y enfermeras. Se entrarán unos veintitantos mil, 7.000 de ellos sanitarios. Exacto. Sí, en torno a los 20.000, yo creo que no se atreverán a pasar. Pero de prensa no. De prensa entra la televisión y algún medio escogido por parte de... Bueno, lo que está pasando aquí también con nuestro fútbol y tal. O sea, lo tienen muy controlado. Nosotros vamos a estar en directo esa noche en la SER. En ese video wall que tienes ahí detrás vamos a organizar una sorpresa para los oyentes. Vamos a tener un par de cascos de cada uno de los equipos de Tampa y de Kansas City para que los oyentes se diviertan. Y a partir de ahí, que Iker, Luis y Javi te cuenten lo que les dé la gana porque vamos a hacer todo. Vamos a estar ahí. Bueno, porque es que en las dos semanas que quedan vamos a estar encima de todo el mundo para que nadie se pierda un detalle. Claro, claro. Mañana mismo en 100 yardas vamos a echar un vistazo a lo que ha pasado en las finales de conferencia. Pero luego, es que en previas vamos a comentar a los jugadores. Es que, Manu, tienes que tener una cosa en cuenta. Para la NFL, que lo veníamos comentando, de los 100 programas más vistos el año pasado, de los 100 en Estados Unidos, 89 fueron partidos de la NFL. Pero es que la semana pasada, no este domingo, el anterior, hay un partido que, salvo el anterior Super Bowl, bateó todos los récords, que fue el Brady Brees. A saber los datos que habrá dado este Roger Brees. Exacto. Mañana se sabrá, supongo. Sí, mañana, mañana. Por cierto, por cierto, le ha tocado la lotería este año y de qué forma a CBS, porque se van rotando ESPN, Fox y la CBS y este año, o sea, imaginaos que aquí a la final de la Champions nos fuéramos rotando los distintos operadores de televisión. Un año de televisión española, otro a 3 media, otro media set, el año siguiente de televisión española. No te ves que no te da igual. Eso ocurre en Estados Unidos. Este año le ha tocado a la CBS. A todos los tositos, Manu, que estás comentando, también hay que señalar que es la primera vez que el equipo que organiza la Super Bowl, el equipo que organiza la Super Bowl, juega en casa, llega, o sea, es la primera vez. Nunca había ocurrido en la historia, nunca. Nunca en la historia de la NFL había ocurrido y para que la gente lo sepa, esto es un hito también importante. Dos cositas ahí interesantes. Ese estadio, bueno, claro, es el nombre, los bucaneros de Tampa Bay, tiene una réplica, vamos a decir, de un barco, de un frontal de un barco, donde hay unos tipos vestidos de piratas que lanzan salvas de cañón cuando anotan Tampa Bay. Me gusta ese equipo. Me gusta ese equipo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que la NFL está meditando, no puede perder los disparos, los cañonazos con todo lo que se marque en la Super Bowl, pero que no parezca que juega en casa Tampa Bay y entonces están viendo si suenan los cañones por todos los equipos y hablabas de los derechos de Tampa, hacer un estadio neutral, claro. Se van a triplicar, se están renegociando los derechos televisivos, triplicar, Carreño, triplicar. Iker, ibas a decir Iker. No, decías que lo da la CBS, lo que todavía es mejor para la NFL porque tiene al comentarista superestrella de fútbol americano, que es Tony Romo, un exjugador que era bueno, pero no tan bueno, era un quarterback de Dallas, pero que como comentarista lo ha partido, o sea, es el que mejor te lo explica, se anticipa lo que va a pasar, es una auténtica maravilla. Y que está a nivel de la serie, que la NFL tendría cabido, tendría sitio como Álvaro. ¿Tendría sitio Romo en 100 yardas? Sí, 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 si le ajusta el sueldo, sí, nosotros vamos muy solo de dinero. Nuestras cuentas no están como las del Barça, yo creo que nos da para fichar a Romo. Menos mal, porque si estuviera como las del Barça, tronco, vamos presos los cinco ahora mismo. Por cierto, ¿cómo se pronuncia? Que siempre digo los bucaneros de Tampa Bay, porque no sé si es Bacanes, Bacaneers, ¿cómo es? Tampa Bay Bacaneers. El de Florida. Bacaneers. Bacaneers. Pero bucaneros de toda la vida. Suena un poco al rayo, pero no lo aceptamos. Exactamente, los bucaneros de Tampa Bay. Y más coloquial, los BACs. Los BACs. Los BACs, eso es. Ahí le tiene. Los BACs. John es un tío de palabra corta y de Tampa Bay. Bueno, lo bueno es que ya no está Donald Trump y no tendrá que poner El año pasado quedó servidito. Por eso no lo fueron a ver a la Casa Blanca. Enhorabuena al estado de Kansas, pero ¿qué está usted diciendo, señor? Cuando Kansas City está en Missouri. Por eso digo que confundió la ciudad de Kansas con el estado de Kansas. Es probable, Manu, que de nuevo regresen los deportistas a la Casa Blanca. ¿Sabes qué? Sí, sí, sí. cuatro años. No hemos visto ahí por ahí. Totalmente. Los leicas ya han dicho que se lo están planteando. Quizás Tom Brady sea el único que la mente no poder saludar a Donald Trump, pero ahí lo vamos a dejar esta noche. Pero es verdad que sacó un poco la patita. No sé si a tiempo, pero la... Pero poco, poco. Poco, poco. Y le cayó un palazo al rato. Hay una de hace pocos días antes de irse Trump le quiso dar, no a Brady, sino a Bill Belich, el que había sido su entrenador, la medalla al mérito ciudadano y Bill Belich dijo que después de lo que había sucedido en el Capitolio que ni hablaba. Ni con un palo. Que se la guardara. Me gusta. Oye, y la gente le echa en cara a Tom Brady ese rasgo suyo de una personalidad muy marcada y muy pegada al deporte, pero no comprometida socialmente o no tan comprometida como otras grandes estrellas del deporte. ¿Eso se lo echan en cara? Es un borde. Hazme caso, que es un borde. ¿Por qué es un borde o por qué pasa de este tema? ¿Por qué no ha dado ese paso a Tom Brady? ¿Por personalidad? ¿Por ideas políticas? ¿Por qué? No es un tío que cae abierto, Javi. Claro. A él no le gusta hablar en público, no le gusta hablar de nada que no sea deporte, incluso de deporte habla cuanto menos mejor. Lo justo. Es tímido, no es un gran soporte publicitario. Tiene personalidades en la NFL que se salen directamente del... Los pones en la tele y la revientan. No, el Mahón es el primero. Brady es un tipo extraño, un poco huraño, también es muy humilde, es muy trabajador, a él le gusta currar, entrenar y su familia. Entrenar y su familia. Y bueno, pues eso tiene una parte buena y una parte mala. Nadie duda de que eso le ha permitido llegar con 43 años a ser el mejor, pero evidentemente no es una personalidad televisiva. Comprometida. Hay una imagen, Manu, ayer al final del partido que a mí me encantó, que la he visto hoy en algunas redes sociales, que se va a él hacia la grada porque está su hijo. A buscar al hijo, sí, sí, lo vi, lo vi. Y le dice a la... ¿Puedo saludar a mi hijo? Claro, le dice a la policía, imagínate, tío, que Tom Brady, ¿no? ¿Te importa que salude un momento a mi hijo y tal? Claro, la policía pone la cara de la de Lambeau Field y dice... Se cuadró, se cuadró. Son el digno, hijo, yo que lo quiera. Llévate a la casa, llévate a la casa ya, a mí que me estás contando. Este es el que un día nos contaste si se había comprado un bote. En Tampa tiene casa muy apañada. Ah, ¿sí? Es que en Florida somos así, ¿eh? En Florida, si tienes casa tienes que tener botes y no, no, eso no... La casa que tiene Tom Brady en Florida era de Jennifer López y Alex Rodríguez. Ah, la vida. Se la han alquilado. Él tiene una mega mansión en Boston, donde ha vivido tanto tiempo, que creo que vale como unos 20 millones de dólares. La vi en el zulista y dijo... Esta es mía. Esta para mí. En fin, pues nada, chavales. Luis Jones, Seeker Sagasti, Javi Gómez, José Antonio Ponsetti, ahí están los cuatro jinetes de 100 yardas que nos van a estar contando de aquí al 7 de febrero cómo llega esa final histórica en Tampa Bay con el pasado y el presente de la NFR frente al futuro. Frente al presente y al futuro. Antes que les pasen a los chavales para que te lean la prensa y esas... Aguantadme los minutitos que sé que os gusta la prensa. Sí, que saldrá Benito, el Benito de siempre. Benito, ¿y cómo era la serie esta de Benito y... Sí, sí. Y Manolo, ya vienen Benito y Manolo. Míralo, ahí viene Benito y Manolo. Pero antes, ¿me confirmas que el becario ha decidido que esta noche de Walt Disney? Ahora te lo digo, no lo sé, ahora mismo... Hombre, era para que cada uno de nosotros dijéramos nuestro personaje favorito, porque Mara iba preguntando esto. Pues ahora os lo pregunto, dándole un minuto. Álvaro Benito, cuéntales a los de 100 yardas que nos ha quedado en el tintero por ahí. No te veo, ¿dónde estás? Una conexión, estoy más cerca de lo que parece. Una conexión y un sonido. Los sonidos de Jordi Alba en Movistar. Dale. Bueno, a ver, está claro que si la gente me conociera por lo que es el fútbol, creo que soy de los jugadores más odiados del fútbol, pero... Pero eso lo tengo claro yo, eso lo tengo claro en mi manera de jugar. Este Jordi Alba diciendo y asumiendo que es uno de los futbolistas más odiados... Pues no estoy de acuerdo, a mí me cae genial. Yo tampoco. ¿Quién sería el Jordi Alba, entonces, Ponsetti, de la NFL? De la NFL. Que te lo diga Luis Jones, que está muy próximo a Luis Jones. A ver, Luis. ¿Quién es el tío más odiado? Uno de los más odiados. El Jordi Alba de la NFL, de fútbol. Sí, americano. De la NFL, un tío muy odiado en la NFL. Jalen Ramsey. Jalen Ramsey. Ramsey. A mí me cae bien, Ramsey me cae bien. Eres el único. A mí, puestos, eres el único. Me cae bien, Ramsey. Y la conexión es con el balonmano. Hombre, puestos. Hispano número uno. Hola, Diego, hispano número uno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasa? Triunfo de España, 36-28 ante Hungría. Buen partido, triunfo cómodo. España muestra galones. Por mucho que hoy Hungría haya priorizado dar descanso a su columna vertebral por encima de disputarle la primera plaza del grupo a España y evitar así a Francia en cuartos. Así que España se las va a ver con Noruega el miércoles a las ocho y media. No ha ido mal el día, porque este cómodo partido le ha permitido rotar a Jordi Rivera y no desgastar mucho a sus jugadores. Así que España-Noruega, uno de los cuartos de final. El resto, Suecia-Catar, que ocupa el puesto de Croacia, que se ha ido para casa. Hungría-Francia y Dinamarca-Egipto. Y el dato, de esas ocho selecciones, cuatro entrenadas por españoles. Nada más y nada menos. Con el corazón no, pero con la cabeza. ¿Gana España sí o no? ¿Pasa España sí o no? Con la cabeza, Diego, que nos conocemos hispano. Sí, sí, sí. Con la cabeza, sí, sí. Yo creo que es el momento para pillar la Noruega un poquito despistada. Vale, ya está. Venga, vamos ahí. Lo suscribe Diego González, el que nos ha dado la mano de este país. Adiós. Adiós, hispano. Sevilla ha cumplido 131 años y hace justo un año, como pasa el tiempo, fallecía Kobe Bryant. Es verdad, justo. Sí lo hemos recordado hoy en la redacción. Mañana un año de Kobe Bryant, un año sin Kobe Bryant. ¿O qué es la vida? Javi Blanco, ¿están pendientes Javi, Iker, Luis y Ponce de las portadas de mañana? En el diario Asmanu Mbappé aprieta, el delantero francés mandó un mensaje. Pensé que venían Patrick Mahomes y Tom Brady. No, estarán en páginas interiores. Ah, en páginas interiores, eso sí. Qué vergüenza de ver. Pero bueno, de Brady's, yo creo que sí que les dio tiempo a meterlo en la edición de hoy, pero el otro seguro que no, el de los Kansas seguro que hay. Chips, seguro que no dio tiempo. En el diario Asmanu Mbappé aprieta, el delantero francés mandó un mensaje al Real Madrid para que acelere su fichaje. El club blanco compensaría el sueldo que le ofrece el PSG con los derechos de imagen. En Mundo Deportivo de John Crece, el centrocampista holandés ha dado un paso adelante que a veces más determinante en el equipo de Koeman y en el Sport, Eric García Diadé. La comisión gestora del Barça se reúne hoy para decidir el fichaje del central del City para el mes de junio. Sí, hay una charla de gracia, pero no sé muy bien. Se reúnen en el Barça para ver dónde meten el palo. Atacamos una oficina para fichar y subir salarios. En fin, pero bueno. Pues nada, llega Mara Torres con el equipo del Faro para hablar esta noche de Disney. ¿Ves? Y efectivamente, me dice Mara que tenemos que decir cada uno cuál es nuestro personaje favorito del mundo Disney. Vamos a hacerlo al revés. Yo voy a decir el de Luis Jones, que es Frozen, seguro. La mía y que Iker diga la de Javi, Javi. Luis, ¿cuál es tuya? El Rey León, Sponsetti. El Rey León. Iker. Sí, Mufasa es muy buena. Yo me quedo con el abuelo de A. Vale, el abuelo de A. Me encanta, el abuelo de A. ¿Y Javi? Yo tengo que decir el de Iker. Bueno, no se me ocurre mejor personaje de Disney que Patrick Mahomes. Acabará yendo a la Disney. ¿Javi Blanco? Yo lo tengo claro, el genio de la lámpara, el genio de Aladino. Aladino. Ahí estamos. Pues nada, yo la pata de Isi. Oye, que feliz. ¿Cómo se llamaba la novia de Isi? La pata de Isi, ¿no? Sí, la pata de Isi. La pata de Isi. Oye, felicitemos a Mara porque el becario hoy se ha salido. Está congelado, lo tenemos también ahí, ¿no? Porque va a contar Mara si realmente está congelado o no está congelado Walt Disney. El becario va con Frozen. Con Frozen. Al becario le va a caer un par de Frozen esta semana. Nos vamos. Que viene una noche mágica de Faro con Disney y con Mara Torres y con todo el equipo. Chavales, un placer. Nos vemos y nos oímos. Gracias, Mara. Chao. Hasta luego a los cuatro. Mañana, Carrusel.